Como ya es sabido, el terremoto que azotó a la primera región de nuestro país dejó a muchos compatriotas prácticamente de brazos cruzados. Muchos lo perdieron todo, y en nuestra comuna, desde la semana pasada se viene canalizando ayuda a través de la agrupación El Quincho, la cual hace un llamado para que nuestros vecinos y vecinas se concienticen en esta desinteresada labor. Casa Blanca ayuda a los nortinos, así se denomina la campaña, que de un tiempo a esta parte no ha logrado recolectar la ayuda necesaria para poder enviarla en un camión hasta esa zona. La integrante del Quincho, Fanny Fuentes, nos informa que hasta este lunes hay plazo para llenar el camión que viajará al norte con la ayuda, pero que en nuestra comuna aún es bajo el nivel de cooperación, por el cual están planificando salir casa por casa para así lograr el tan alenado propósito. Tenemos esperanzado llenar un camión, pero como que estamos un poquito flojos los casablanquinos, tenemos plazo hasta el lunes para traer la cooperación aquí a la sede del diputado Víctor Torres. Esto fue idea del Quincho, estando Teté, Yocele Imbardé, Juanita, todos los que nos apoyamos ahí, pero necesitamos la cooperación de todos los casablanquinos porque realmente no ha ido muy bien como otras veces. ¿Qué es lo que falta? Por evitar agua, alimentos no perecibles, igual falta ropa, ropa de cama que pusieron, calpa, esas cosas. Eso es lo que falta, bueno, falta en realidad de todo, porque está súper bajito lo que ha llegado. No es mucha la cooperación, no alcanzamos a llenar el camión. Se ha llamado a la gente para que se pongan las pilas de Casablanca porque, de hecho, solamente ustedes en Casablanca están haciendo esta campaña. Exactamente, queremos hacer, estamos planificando salir casa por casa a pedir recolecta y ojalá la gente ahí se acerque a nosotros a cooperarlo. Si escucha un kilito de sal, un kilito de arroz, va a ser mucha la ayuda, nos va a servir bastante. Pilas, linternas, frazadas, ropa de cama, agua mineral sin gas, envasada, artículos de aseo, alimentos no perecibles, velas y fósforo son parte de los productos que se requieren para ir en ayuda de nuestros compatriotas del norte, los cuales agradecerán este grandioso gesto, recordándoles que no estamos ajenos a este tipo de catástrofes.